Vamos a hacer un video entonces Amigos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta aquí en su programa Fusión Rock, ahora sí Ya llegó uno de los invitados Aquí a Radio Mexiquense Él es Pablo Torres Mejor conocido como Don Torres Y ya viene desde Argentina, acá Está en nuestro país, presentándonos su propuesta Ideológica y musical, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá por primera vez En Ciudad de México, así que feliz De saludarte y estar en tu programa Oye, pues un placer que Estés acá con nosotros, sobre todo porque Dicen los que saben Que después ya vas a volver con banda, pero para reventarte Un buen concierto Muy bien, te has enterado de todo Entonces es que me metí a tu Facebook Porque mira, hasta me enteré No, 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 mira Hasta me enteré que tu primer disco en 2008 Se llama Bares El 2011 Parte Buena El tercero que es el que estás moviendo Se llama Este Suelo ¿Y qué más tengo? Pues muchas ganas de hablar aquí al público Perfecto, mira A ver, y un DVD Pero a ver, cuéntanos de este suelo Son mis apuntes, amigo A ver, cuéntanos Bueno, este suelo Es un disco que estoy grabando Que es Habla un poco O va a hablar de un poco De lo que es hacer música Desde tu pueblo Desde tu origen Desde tu lugar Lo que cuesta Lo que no cuesta Las circunstancias Que te llevan a hacerlo Así que el primer cine Que estoy presentando Se llama Todo el Tiempo Que ya lo escuchamos Al inicio del programa Ya estuvo más que puesto Exactamente Ya tuviste diferentes presentaciones En México ¿No? Estuviste De Tour de Medios De septiembre ¿Llegaste? Sí Exactamente ¿Cómo te fue a ver? Cuéntanos A Tour de Medios Así a full Por todos lados Hice un showcase También el 4 Doctor Martins Ahí en Estuve tocando en vivo Con mi guitarra Así como compongo las canciones Que ahí la tengo Ahí está Mi compañera Mi fiel compañera Ajá La más fiel de todas ¿Las mujeres no son fieles? No quiero Nadie No comparo con nadie Siempre me La más fiel de todas Dije nada más De muy buena cintura Es asexual tu guitarra ¿No? Sí Eso No es gorda Aparte No Tiene esa cintura Que la conserva con el tiempo Pero si astilla A lo mejor Así Ah ya me corté Dicen que lo bueno Perdura o qué Sí bueno me gustó Me gustó Bueno Como salíamos del tema Oye Como ya no quiero platicar sobre eso Ok vamos a hablar Del señor músico Cuéntanos Cómo surgió la idea De iniciar en este rollo De la música Bueno nada La idea Más que idea Fue un sentimiento Que me llevó a Claro A empezar a Primero a empezar a tocar ¿No? Y empecé a tocar para otras bandas Tenía otras Otras bandas Con las que uno empieza en la escuela Por ahí Ajá Y Y bueno hasta que me En la época Así como del furor Del rock nacional Era difícil Mostrar una canción Como que costaba Yo era chico Entonces bueno La cosa fue madurando Hasta que bueno Algo me llevó a empezar a mostrarles Y hice mi primer EP Que eran cinco canciones Que era un poco Foguear eso que Que sentía Y mostrarlo A ver A ver que respuesta había Y bueno nada Después uno Después te das cuenta Al tiempo Que la respuesta Es lo de menos Siempre y cuando uno haga ¿No? Lo que sienta Y con Y con Perseverancia Así que De ahí me lancé En el 2004 Decidí empezar Hice una presentación muy grande Y ahí no paré más No paré más ¿Cómo calificas El género En el que estás? Digo Estás en el rock Sí, pensé que me iba a decir Del uno al diez Ponle Pero cualitativamente O sea Hablando de género En rock ¿Qué? Rock pop Rock pop Exacto ¿Tus letras de qué hablan amigo? Hablan de la vida Hablan de circunstancias personales Hablan de amor Pueden hablar de desengaño Pueden hablar de todo Pasa por todo Es mi óptica Sí, yo compongo Es mi óptica de las cosas Y bueno Puede ser la óptica en común De un montón de gente Porque sin duda Vivimos en el mismo mundo Solamente que por ahí Codificamos de diferente ¿No? Las cosas Y vemos las cosas diferentes Y bueno, nada Tiene un poco de eso No son historias de amor solamente Sino por ahí Miradas del mundo Y cosas así ¿Tu público de Argentina Cómo te recibe? Cómo te acepta? Cómo te sigue? Bueno, nada Tengo público Muy fiel Y que siempre va a los conciertos Y bueno, nada Y muy eufórico Porque ahora me ves así Pero me prendo fuego Como me prendo fuego en el escenario Ah, caray No me digas Es el problema que Ah, por eso Me quemé, claro Te quemaste Pero también También te quemaste socialmente Sí Eso, ¿no? También Esa es la peor Oye ¿Tus discos los puede conseguir la banda Físicamente En plataformas digitales? Puede estar físicamente Pero está todo En plataformas digitales Entrando a mi página web Que es www.dontorres.com.ar Están absolutamente todas las plataformas Y mis redes personales Va Así tal cual te encuentran como Don Torres Como Don Torres Y Pablo Torres también Pablo Torres Don Torres Eres tú Sí, soy yo Pero Don Torres es como la banda Don Torres Don Torres es mi proyecto solista en banda O sea, soy yo Y una banda que me acompaña No es que es una banda consolidada como banda Ajá Es mi proyecto solista en realidad Y Don Torres me dicen a mí Bien Porque el Don siempre cuento Porque por ahí no sé si acá es igual que en Argentina Me han dicho que sí Se le dice por ahí con respeto a la gente ¿No? Pero ya la gente grande Bueno, por eso Por ejemplo, Don Sayagua Está bien, pero sí Habla de respeto Y a mí me dicen Doña Yo ya me ofendo Bueno, yo no No, sí Lo bueno es que siempre voy a ser viejo De la alma vieja Claro, Don significa de origen noble Eso significa la sigla ¿Lo sabías? Don Do ¿Y Doña? Y Doña debe ser lo mismo De origen ñoña No, creo que ya no me gustó No, no, no Oye, pues entonces Solo el Don Quedémonos con el Don Don Torres Entonces vienes desde España ¿Y para cuándo te vas a meter? De Argentina Perdón, de Argentina Estaba pensando que en los Brothers Claro Saludos para España Así es ¿Para cuándo te regresas a tu país? Mañana Esta es la última No, miren La última entrevista Que consiguió acá la compañera Daniela Es una genial Daniela Tremenda, ¿eh? Cantante, compositora, bailarina Qué bueno Poldans, todo Bueno, eso ya lo dejamos como para luego Porque yo creo que Sayaguita No, no quiere imaginar Ahora le estoy haciendo promoción yo a ella Oye, no quiere imaginarse cosas, ¿no? Entonces, este suelo ¿Ya para cuándo está el disco ya bien? Febrero, marzo Lo presento en Argentina Lo presento Y me vengo para México Bien Esa es la idea El sencillo es todo el tiempo Pero ¿qué otras rolas ya están saliendo? Y todavía ninguna Pero estoy grabando Estoy en etapa de grabación Estoy en etapa absolutamente de grabación Ya están las canciones Preproducción hecha Largué el single como para ir mostrándolo nuevo Viste que hoy en día La inmediatez de la cosa Sí, porque aparte ahora la onda es Estar presentando sencillos y sencillos Hasta conformar el disco, ¿no? O sea, cómo han cambiado las cosas Es que la gente por ahí está Bueno, uno va escuchando, va escuchando Porque hay veces Que tenés el disco entero Y no le prestás esa atención A canciones que por ahí quedan De relleno Y está bueno Y aparte no los atascas, ¿no? O sea, no No atascas a la gente así de Ahí está el disco Revíntate todas las rolas Entonces a lo mejor ya no lo escuchan Con tanta pasión Y si le vas soltando un sencillo Lo van incorporando también, ¿no? Exacto Es como ir dándole, dosificando Es una buena estrategia Bueno Oye, ¿y cómo ves al público mexicano? Nuestro rock mexicano Efervescente No me digas ¿Viste qué palabra tienes? No, pues ya hasta me alteré A ver cuál es Tuve la suerte de conocerlo En la gala de los Grammy latinos La verdad que es Donde yo voy periódicamente Porque voto Soy parte del miembro votante De la academia Entonces He conocido mucho Mucho de la música de ustedes Y mucho De la energía que tiene El público mexicano Me ha sorprendido Me sorprendió Muchos, muchos años Y dije Tengo que ir algún día Y bueno Este día llegó Y me vine A conocerlos Qué bueno Que ya estás por nuestros rumbos Mexicanos Y mexiquenses Porque este es mexiquense ¿No? Exacto Oye, pues mira Saludos Antonio Rojas Polanco Hola Primo Indú García Somos suena sabroso Y tocamos cumbia fusión Eso Órale Fernando Olada Iván Augusto Marcígala Saludos a Luis Flores Él ya conoce nuestra propuesta Ok Vamos a checarlo Para invitarlos Dice Para transmitir Que muere el sistema opresor Este es punk Nuestro amigo es punk Muy bien También Fernando Lara Saludos amiga Getegue Montenegro Eso que se tapa la cara Es como la mamá de los moppets Ah, es que hace rato Vino otro compañero locutor Y se tapó la cara Ah, se la va a la cara A mí me gusta presentarse Ah, mira Oye Spike Aguanten José Miguel Escopeta Roja Saludos Reinaldo Saludos Ruth Lo que buscas Como hacer tu transmisión También Juan Orejón Mejor hubiéramos ido Es Natobar Ah, ve lo que te dicen Getegue Dice Gracias por invitar a Kerry King Me parezco Os dice Ah, mira Omar Lorméndez Un placer Cerati Hablo todo el tiempo Ruth es garantía Gracias Antonio Dolorosa Para transmitir Ruth, explícale a tu invitado Que estás toda loca Y que por eso divagas Me di cuenta Ay, son re agradables todos Francisco Soto Sencillo Sencillito ¿Por qué son así los argentinos? No, por ahí El de Buenos Aires El que habla así Ah, ustedes Nosotros somos Nos comemos las heces Se comen las heces No, ¿qué pasó? Las heces Claro, la letra S No, estuviste muy bien Uno a favor tuyo Muy bien Bueno, las heces Iván Preguntas al invitado ¿Qué importancia tiene Jorge Cafrune En el rock argentino Y la idea de nobleza Es opuesta a la idea Del siervo del pueblo? Pregúntate No, no No, nobleza de fidelidad En cuanto a ser noble Noble es algo Es alguien que es fiel A lo que cree A lo que piensa Ese tipo de nobleza No es clasista No, es un prefijo Que habla de eso Exactamente Bien De respeto Sobre todo De respeto Ahorita leemos A la gente que se está conectando Desde Argentina Saludos A los actores de Mendoza De Mendoza soy Lo que vos escuchas Cuando decís Yo, yo Es de Buenos Aires Nosotros no Y acá ya hiciste la de Ya checaste la diferencia De los mexicanos Como hablamos No, no, no Sí, bueno Eso sí, pero no Los de Sonora Los de Tabasco Los del Mero Centro No, eso no Llevo 10, 12 días Nada más No, no Llévalo, por favor Me tiene que llevar A distintos lugares Bueno Vamos a escuchar Rola, compañero De Don Torres ¿Sí? Ah, bueno Pues ya sabes cuál es No sé cuál es todavía Es difícil la vida, ¿no? O sea, no se llama así la Rola Pero yo digo que es difícil la vida Bueno, la vida, sí Si quieren que la hija yo Les digo Tú dinos el nombre Y si quieres que la busque aquí Poncho Como un loco Poncho Como un loco Bien Mira, saludos a Pipa Turco Acle Saludos a Don Pipa Un placer Íntimo Pipa Oye, qué bueno que estés Que estés desde Mendoza Por estos rumbos mexiquenses Mexicanos Para que tengas idea Mendoza es la tierra De los granitos verdes Entonces, porque Creen que son de Buenos Aires A lo mejor muchos Pero es de Mendoza Sí, claro Argentina es un país así Es grande, es largo Y nosotros nada más decimos Argentinos y punto, ¿no? Yo creo que también le dicen Igual a los mexicanos Sí, claro, por supuesto Hasta que después uno conoce, ¿no? Claro, y cuando Nosotros somos mexicanos Decimos Yo soy del centro Yo no soy del norte O de Monterrey O de... Exacto Vámonos con esta rola Esta nos está en Fusión Rock Don Torres Desde Argentina, Mendoza Aquí en Fusión Rock Muy bien Un placer conocerle ayer Mucho talento Igual que pasa Hola Leo Gómez Vientos Hola Royale Leo Gómez Vientos Un gran... Un gran músico Estamos en el core ¿Te juntas con puros... ¿Te juntas con puros... Músicos que están dentro del rock O de todos los géneros? No, no, no De todos los géneros, sí Músicos Del folclore, sí Tenemos muchos amigos, la verdad Para que sepan que estamos en la radio Y acá dice Puli del Bolsillo y Astromanía No, pues no ha llegado la banda Vienen súper lejos Y yo creo que no hicieron cuentas bien Francisco Soto Buen grupo argentino La Mississippi Blues Ah, la Mississippi, claro, sí Claro que sí Hacen rock y blues Ricardo Camarena Pipa Bueno, ya dijo que... Sí, Pipa es un grande Va Ayer nos conocimos en una nota ¿En una nota? En una entrevista En una entrevista, sí Ah, sí, sí Claro, entrevista Sí, nota Voy a hacer una nota, amigos La nota es escribir Pero si la dice Mostra los tatuajes por favor a mi gente Mirá Mira lo que es esto Tutankamon Se lo hice en el corte Sí ¿Para qué te termino este? Nefertiti, mirá este Nefertiti ¿Este? La cruzante Qué difícil es mostrar ese, ¿no? La cruzante Sí Basta, teta, no Y no he ido Porque no he cebado Tan buena, ¿verdad? Podría Tan buena Para no decir groserías, amigo Porque nosotros no podemos decir groserías No, 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 jamás Eso Yo creo que también tienes Muy bajo tu... ¿La luz? Sí, el brillo, ¿no? Aparte, ¿qué opinas? A ver, pues Pero no veis Están en conflicto No, no Hola, hola Laurita Karubin, mirá Cantante argentina, melocina también Vamos, capo Daíperdutti Jugadora de hockey de las leonas ¿Cómo dice? Daíperdutti Dayana Que la vas haciendo bolas Qué jugadora Sebastián Hola, Sebastián ¿Para qué? Tengo que hacer algo con mi celular Oye, pero en Instagram Antes nada más Se ve ahí Era un minuto la transmisión, ¿no? Y ahora ya se fue Lo que duró Sí Laura Karubin Bueno, saludos a todos los que se unieron Nadia, Pablo Capo, signo Pim, pim, pim Saludar Yankee, mirá Yankee, este es de Estados Unidos Yankee Que según ya llegó la banda Bueno, vamos a ver De nuevo Bueno, un saludo para todos Gracias por la onda Hola a todos Desde México Ruth Milka Para todos ustedes Ruth Milka Síganla Radio Mexiquense No, pero no la finalices Esperen Aquí sí, este amigo Ah, por eso Me está gastando la batería Agota Ahí estamos Agota, me pego a ti Te puedo No, no No, no No, la estrella somos No somos allá Tú eres la estrella Y yo entrevisto a la estrella Es lo que habíamos pautado Aparte me pega No sé, eso es cariñol Ah, es cariño Sí, es poco Espérame tantito Te adoro, amigo Sigamos Amigos, ya estamos de regreso Aquí en su programa Fusión Rock Él es Don Torres Músico argentino Quien nos vino a compartir su propuesta Tiene unos días aquí en nuestra República Mexicana Y pronto regresará Pero ya reventarse unos conciertos Tremendos Exactamente Y supongo que para cuando vengas Ya va a ser el disco completo Este suelo Este suelo Voy a presentar el disco Los 15 años que hago música Con mi proyecto también Así que arranco Mendoza Buenos Aires Y me vengo para México Si Dios quiere Abril ¿Cuál es la diferencia de Bar es parte buena Y este suelo? ¿Cuál es esa gran diferencia De un disco a otro? La evolución personal Sobre todo eso No es que ni es mejor ni es peor Son distintos momentos de mi vida Y nada Y tengo cosas para decir En distintas épocas Y eso me doy cuenta Que eso está bueno Y sí Adoptando por ahí nuevos sonidos Haciéndome amigo Con la Con el audio Con el audio De lo que suena De lo nuevo Y eso Y nada Un poquito produciendo Las canciones A distintas épocas A distintos tipos De producir Así que Siempre respetando El rock pop Ahora Cuando cumpliste 10 años En 2014 Se produjo un DVD Don Torres 10 años Háblanos de este disco En el teatro Independencia Con 8 cámaras 8 cámaras ¿Verdad? Sí Ponele 8 10 Fue un resumen De mi carrera De toda la gente Con la que había compartido música Que estuvo muy bueno La verdad fue grabado en vivo También está Con calidad De disco Así que Toda la gente Que conocí en el camino Amigos que me hice Con los que compartí música Con los que grabaron Bueno nada Fue una noche de festejo Y Y la aproveché para grabar Así que fue un resumen hermoso Y una pasamos Viento Vino De todo Vida Estos muchachos Luego la voy a beber ¿Verdad? Oye ¿Cuál sería ese consejo Para la banda Que nos está viendo En todo el mundo? ¿Verdad? Porque gracias a las redes sociales Así es Tu consejo para los músicos Que inician en este show Y que a lo mejor Tienen toda la ilusión De ser exitosos Ganar mucho dinero Tener muchas mujeres Y todo Pero obviamente Esto es de Paso a paso ¿No? No, pero por supuesto Resistencia Yo siempre digo que No hay que pensar En el paso final ¿No? Pensar en el destino final Que hay que preocuparse Por el camino ¿No? Y que hay que hacer Las cosas bien Hay que grabar bien Hay que producir Lo que uno hace Y hay que ser insistente Y hay que salir a buscar También Porque no Uno encerrado en su casa Por más bien que uno toque Y cante Te van a estar llamando Entonces Golpear puerta A veces trepar la pared Como habla el tema Todo el tiempo ¿No? Confiar en lo que uno hace Y no cansarse A pesar de todos los palos Que siempre van a ver El músico que no cobra Por su arte ¿Qué sucede? ¿Qué tiene que hacer? Porque hay Por lo menos en nuestro país No sabemos que sucede Allá en el tuyo Pero por lo menos acá A veces pues te ofrecen Tocar y tocar Pero no hay pago Ni buen audio Pero Estás dentro de un currículum ¿No? ¿Qué deben de hacer los músicos? Y Hay que hacerse valer Yo creo que eso Es como pedirle A un abogado Que haga algo gratis Total Yo te voy a promocionar Si me ganás el caso Yo te promociono O sea Y digo lo buen abogado Que sos Me parece que hay Hay momentos donde El músico En todos lados Se tiene que hacer valer Porque está ofreciendo Su arte Y hay gente que lo está escuchando Y está siendo parte De un atractivo De algo Y eso Eso tiene un valor Es como cualquier otro trabajo Que nos gusta hacer Y que amamos con pasión No porque sean músicos Y dicen Ah no Le doy Como hacíamos nosotros El sándwich O el pancho y la coca Cola O lo que sea Como huevida Promocionado Y Y no Bueno Pero si uno sabe Por ahí Bueno Voy a tocar Pero si hay un canje Se puede hacer un canje Siempre y cuando Se beneficien las partes Pero hay que hacerse valer Por supuesto Bien Estuviste O te enteraste Del Forfest Sí ¿Alguna opinión al respecto? No No lo No puedo opinar mucho Porque es todo nuevo No estuve ¿Sabes de dónde lo escuché? Desde la pirámide del sol Guau Estuviste Justo ese día fui Subí Retomando energía Retomando energía No la conocía Y Y se veía El festival abajo Y se escuchaba Impresionante Desde el mejor lugar ¿No? Desde un buen lugar En otro país Me costó caro Pero saqué de allá arriba La plata Como una platea A ver cuéntame amigo Como si tuvieran VIP Claro Como si tuvieran VIP En la pirámide Oye excelente No pues Solo en el helicóptero Nos dejaron ahí Bueno Este luego Nos vemos amigos Es un placer Conocer Que bueno Oye pues ya nada más Porque creo que la banda Está aquí afuera Y aunque sea 5 minutos La entrevisto Pues ya tu último mensaje Para toda la banda De Fusión Rock En Radio Mexiquense Y que regreses pronto Bueno muchas gracias Por la invitación Por el espacio Y es un placer Estar acá visitando Así que Así tan corto Más Más Tú dijiste que era Apasionado O como dijiste Realmente estoy Tan pero tan Tan agradecido De estar acá Que no lo puedo creer No me quiero ir Por eso dejamos Esta entrevista Para el último Para estar más tiempo contigo Oye el chismoso Amiga Daniela Oye Tampoco te gustó No hay nada Acá decimos Acabo de descubrir Que en cualquier lado Las mujeres reaccionan igual Si es mucho es mucho Si es poco es poco Gracias Ya llévate tu teléfono amigo Y déjame aquí mi dispositivo Pero no se vayan Necesitamos nuestra foto Porque ya llegó la foto Por supuesto Muchas gracias Don Torres Por estar aquí En Fusión Rock En Radio Mexiquense Gracias amigo No se vayan No se vayan Rapidín